A mi 24 años de edad tuve un accidente en las vías del valle donde mi cuerpo pues terminó gravemente herido pero pues gracias a dios hoy día puedo estar aquí para contar esta historia Hola familia Poli, bienvenidos a este podcast mi nombre es Julián Cruz y hoy estaremos mirando una historia muy interesante de un personaje que es admirado y es muy interesante su nombre es Carlos Reyes, jefe de cultura y deporte del poli Charlie, bienvenido Hola mi Juli, ¿cómo estás? Saludos a todos nuestros oyentes Charlie, cuando uno te ve caminando por el poli sonriendo, abrazando a la gente, mandando besos así súper chévere con esa energía, uno nunca se imaginaría que un accidente de tránsito tuviera la oportunidad de quitarte la vida es algo que es muy importante para el ser humano y quisiera que nos contaras un poco qué pasó, qué sucedió en ese momento Uy mi Juli, pues imagínate que yo siempre todos los domingos tenía una costumbre de ir al milagroso de Buga yo me trasladaba de Cali a Buga y ese como cualquier domingo normal que iba a misa y demás iba por carretera, obviamente si andaba muy rápido, yo me encanta la velocidad toda la vida hoy día ya ando más prudente pero iba a fondo pues como digo yo como un loco hice una moto en carretera y por no cogerlos hice una maniobra que fue muy brusca el carro perdió el control, hermano yo iba como a 200 kilómetros por hora cogí un poste y me lo llevé de 200 metros, dos cuadras volteé tan, tan, plan, plum y no pues me partí hasta el alma o sea brazos, piernas, de todo un poquito pero gracias a Dios pues hoy estoy contando el cuento Charlie y por ejemplo en ese momento cuando tienes el accidente por lo general las personas tienden a perder la conciencia en este caso no te ocurrió pero cuando tú ya reaccionas ¿qué sientes? ¿qué piensas en ese momento? Uff son momentos, son segundos ¿no? porque en el momento del yo ver la moto, del impacto, el poste yo lo único que pensé fue Dios mío no me quiero morir y para 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 no sé cuántos segundos o minutos habrán pasado cuando en un momento todo se me empieza como a aclarar o sea era como una nube de tierra de humo me imagino pues de todas esas volteretas que hay en la carretera ahí porque me salí de la carretera obviamente y yo veo como que todo se empieza a aclarar y cuando ya estoy consciente como tú dices de lo que está pasando no pues tengo medio cuerpo afuera porque el carro todo se consumió hacia un lado porque el poste gracias a Dios pues me pasó por un ladito y me cayó encima entonces no lo único que me ocurrió fue pedir auxilio estoy vivo estoy vivo porque Jaina echaba humo y todo y como en las películas uno cree que va a explotar y yo ese era mi azare y no pero llegó gracias a Dios ángeles del cielo hermano que siempre están por ahí y me ayudaron a voltear el carro porque yo quedo hacia mi lado y ya y me sacaron y bueno y ahí vino pues todo el tema de llegar ambulancias y los traslados y todas esas cosas ¿Cómo te recuperaste física, emocional y mentalmente Charlie después de ese accidente? Uy mi Juli pues tuve fracturas en las dos piernas en los brazos fui cirugías toda mi parte derecha que fue donde como que fue el impacto más grande del poste la recuperación pues digo yo el apoyo de la familia es clave o sea mi mamá, mi papá, mi hermana toda la familia ahí y mucha mente positiva porque yo toda la vida he amado la vida hermano y yo no, yo me tenía que recuperar entonces para mí las terapias yo duré dos años haciendo terapias y esto para volver a recuperarme porque tengo transposición de músculos y tendones, platinos, tornillos bueno todo un poquito y mucha fuerza mental diría yo porque obviamente quedé muy difícil y más que todo quedar tú como medio discapacitado porque estuve en silla de ruedas utilicé bastones, muletas hasta que volví a caminar pero mucha fuerza mental y el apoyo obviamente de la familia ahí conmigo Increíble ese momento y esa experiencia que tuviste y que espero esté llegando a los corazones de nuestros oyentes sin embargo hay algo muy interesante y es que definitivamente el accidente no solamente es quien lo vive y lo sufre sino también aquellos que te aman ¿cierto? y ahí me gustaría saber cómo vivió ese proceso tu familia o sea qué pasó con ellos en el momento en que supieron que te habías accidentado, el proceso de recuperación ¿cómo fue eso? No pues imagínate que mi mamá ese fin de semana estaba con la familia en San Andrés y yo casualmente ese domingo tenía que ir a recolar al aeropuerto y pues obviamente nunca llegué pues porque lo que pasó entonces cuando llega me cuenta mi hermana que fue la que fue a recibir a mi mamá y lo primero que mi mamá llega al aeropuerto es ¿y el gordito dónde está? y mi hermana no mamá pues un accidente está en la fundación Valle Lili y la cosa entonces obviamente para mi mamá fue súper fuerte y mi papá tampoco estaba de viaje yo solo recuerdo que al otro día cuando ya abrí los ojos después de la cirugía ¡pum! mi papá estaba al lado mío así vestido de médico y bueno y mi mamá y mi hermana y toda la familia pues ahí pendiente del tema yo tuve desprendimiento del tobillo y tuve como fracturas expuestas que eso fue un poquito complicado que era como la parte más delicada en la recuperación porque en algún momento pues de pronto no hubiera podido quedar bien pero un médico que venía a hacer una especialización en Brasil en reconstrucción de tejidos y músculos y la vaina ensayó conmigo hermano y uff quedé re bien o sea fue lo máximo y hoy día me cuenta el doctor Orrego ellos en sus exposiciones y conferencias de reconstrucción de tejidos y maestras muestran mi cirugía ahí del tema que gracias a Dios por eso hoy pues camino ¿no? porque siempre estuve la verdad un tiempito que caminaba cojo y ahí fue donde me involucré pues en el mundo del ejercicio bajé de peso y bueno y me pude recuperar gracias a Dios Charlie después de todo esto que tú vives y la experiencia que tuvo tu familia también en ese proceso y ese apoyo fundamental para nosotros es una alegría muy especial saber que esto es una anécdota ¿cierto? y que hoy puedes compartirnos esa experiencia me gustaría que nos dieras unos consejos para nuestros oyentes después de lo vivido no pues lo primero es ser responsable en nuestras vidas respetar las señales de tránsito andar con una velocidad con precaución siempre con los límites de velocidad que tenemos como en ciudades máximo 50 en carretera pues 80 y eso porque yo si obviamente traspasaba todos los límites yo andaba en rectas a 260 kilómetros por hora y lo más bajito que yo andaba eran unos 140, 180 volví a ir a 200, 220 o sea me das una adrenalina hoy día ya ando también obviamente con todas las precauciones pues porque no solamente somos nosotros los que estamos en las vías sino también hay varios actores viales como los ciclistas, los peatones tenemos animalitos o sea cualquier cosa puede pasar cuando tú andas con una velocidad prudente y guardando tus distancias tienes tiempo a reaccionar en mi caso obviamente no porque pues ya obviamente traspasen los límites y ningún carro ni en la Fórmula 1 hermano uno pierde el carro y se fue entonces es andar conscientes y querer mucho la vida porque yo a mis 24 años hubiera podido dejar de existir que digo gracias a Dios estoy yo aquí y pueda compartir pues esta experiencia con ustedes y bueno no cuiden la vida cuiden la vida que la vida es es una sola la oportunidad que tuvimos de estar aquí en este plano terrestal y que renunciara yo de que de que debemos tratar por nosotros y por los demás ¿no? y también pensando pues en tu familia porque pues si uno un accidente de estos mueres imagínate el trauma para la familia y bueno y todo lo que viene detrás de eso entonces eso es mi consejo es ser muy prudentes en nuestras vías Charlie dado a tu experiencia lo que nos vienes contando y esos consejos que tú nos das podemos concluir que finalmente movilizarnos en las vías es tomar decisiones conscientes responsables observarnos a sí mismo para poder a sí mismo cuidar la vida de otros actores viales y la de nosotros mismos con esto damos por finalizado este podcast y damos un feliz día a nuestros oyentes Politécnico Gran Colombiana